Con respecto a la división del TUA, nosotros hicimos denuncias penales, básicamente contra los dueños de la aerolínea Interjet, directamente sobre los dueños. Como ya les expliqué, como ya les dije, el Ministerio Público desistió y nosotros tuvimos que meter un amparo para que esto no procediera. Asimismo, la otra línea aérea que no estaba entregándonos el derecho al TUA, era Magni Charter, lo descubrimos, tenía 74 millones de pesos de adeudo y le dijimos, o nos pagas o te dejas de volar. Magni Charter no es una línea aérea comercial regular, sino más bien de paquetes turísticos. Entonces, de manera muy responsable, reconocieron la deuda.